El huevo o la gallina Pero ha sucedido, como tú decís, que este año hubo dos libros que marcaron la agenda periodística que han terminado en los juzgados como prueba. Son dos casos, ¿no? El libro de María Urusola sobre Fernández Huidobro, Sin Remordimientos, y el libro sobre el vicepresidente Sendik, La Carrera del Hijo Pródigo, de Patricia Madrid y Viviana Ruggero. Ambos libros fueron creados, y esto es lo particular, por una editora que es Claudia Garín, que trabaja actualmente en Planeta. Es decir, Claudia Garín tuvo la idea, llamó a María Urusola, le dijo María, Marichu, como le dice la gente del medio, tenés que escribir sobre Huidobro. Marichu dijo, déjame pensarlo un poco, estoy en una novela, finalmente como que se convenció, y lo hizo. Y después, tiempo después, llama a Sebastián Pancel y le dice, tendrías que escribir un libro sobre Sendik. Y él le dice, esta es Claudia Garín, aquí estamos viendo ahora en pantalla, la editora del Planeta, desde 2005 es editora del Planeta. Y él le dice a Pancel, escribí sobre Sendik, y él le dice, no, yo estoy en otra historia en este momento. Llama a Patricia Madrid, y ahí finalmente termina escribiendo a Patricia Madrid y a Ruggiero con esta investigación de un año. Sí, curioso, porque Sebastián, Patricia y Viviana, de hecho, todavía trabajan acá, pero los tres pasaron por Montecano Televisión. Sí, Sebastián, que es muy prolífico, además últimamente con investigaciones más de corte histórico. Entonces, decir, una editora que tiene esa cabeza periodística, porque hay, ha habido, por supuesto, editores muy importantes, desde Beto Arelloni, y toda la gente de Banda Oriental, que tiene un prestigio impresionante, pero esto tiene un impacto periodístico de temas de actualidad, que por supuesto que los han habido, pero siempre a veces salían más de los periodistas. Esto es una cabeza de editora. Un olfato también, ¿no? Un olfato también, ¿no? Mucho olfato, mucha valentía también para decir, vamos a un libro sobre el presidente. Ahí va, a ver, las responsabilidades de la obra, ¿sobre quién recaen, en definitiva? Digo, porque el vicepresidente de la República anunció que va a llevar a la justicia este tema, y en la nota, que hay en Caras y Caretas, en último libro de Caras y Caretas, no solo dice que llevará a las autoras, sino también a los responsables de la editorial ante la justicia. Bueno, eso lo verán los abogados también, cuando en el libro de Fernández Huidobro, Lucía Topolansky habló de que esto, Planeta, es una multinacional, y que fue impreso en no sé qué imprenta, pero bueno, eso es... Finalmente no fue... Para más que estás haciendo olas es porque estás haciendo el trabajo bien, ¿no? Claro, pero yo pregunto, o sea, ¿la responsabilidad es de las autoras o la editorial, en este caso, quien impulsó la idea también? En una época, supongo que todavía, ahora no se dan tantos casos quizás de denuncias sobre artículos concretos, pero en un medio de prensa suele responder el editor, al que se llama es al editor. En este caso de Patricia Madrid y Diana Ruggero, yo sé que ya la editorial les puso a disposición de un abogado, o sea que eso está cubierto. Y quiero decir otra cosa, Claudia... Generalmente, Adela, y vos corregime si no, cuando se publican este tipo de libros, es un trabajo de mucho tiempo, de un año, es decir, ya está previsto que si puede llegar a pasar algo de, algún denuncio o lo que sea, un plan de contingencia, por ejemplo, es cubierto, no, pero no pasa con él, es algo que ya está pensado. Pero es un escenario, como dice Adela, es un escenario bastante nuevo para lo que es el universo de la literatura uruguaya. Porque, a ver, las editoriales... Están vivos los personajes. Sin duda también. Claro. Que no es poco. Cuidobro no, Cuidobro no, pero sí todo lo que, digamos, el universo... Porque cada uno de los... De la Tuba Banda. De la MN con la Polibanda. Son todos actualmente protagonistas en el escenario político absoluto. Las editoriales sí suelen... Me pasó el año pasado, por ejemplo, cuando yo estaba por publicar mi libro, que en el pizarrón, en las oficinas del grupo editorial Random House, hay un montón de proyectos donde la editorial va a buscar a los autores porque son voces autorizadas. Cuál es la diferencia en este caso, que bueno, vos podés ser vos autorizada de muchos temas, pero en este caso los dos objetos de estudio son personalidades del mundo de la política, fuertes, contemporáneas, controversiales también, y eso también es lo que llama la atención. Y como decía Adela, ¿no? De alguna manera, ayude a divulgar información. En la nota que refería de caras y caretas, Sendik dice que va a llevarlo no solo a la justicia penal, sino también a la justicia civil, y que las autoras, y en todo caso la editorial, deberá responder con su patrimonio. Sería absolutamente... Yo creo que... Me animo a decir, casi imposible que el vicepresidente vaya contra la editorial Planeta, y o sea, haría realmente mucho ruido, ¿no? Porque ya, digo, ellas también plantean la libertad de expresión, pero ponerle que contra ellas vaya a ir. Ya contra la editorial parece un poco traídos. No, no, estaba ahí en el último número de caras y tal. Sí, 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 esas son sus declaraciones. También hay que ver, porque muchas veces son juegos mediáticos también, ¿no? Que se dan, bueno, yo te voy a denunciar, te voy a hacer una denuncia, o te voy a llevar, voy a iniciar acciones legales, es como algo de perogrullo, como que hay que decirlo. Hay que ver si se materializa también. También es cierto que muchas de las cosas que plantean Patricia Madrid y Diana Ruggiero en el libro están muy documentadas. Sí, tienen una cantidad de fuentes, of the record, y and the record. Pero más allá de... porque las fuentes pueden no revelarlas. Porque, bueno, se reservan ese derecho. Ahora, contra los documentos... Es que algunos son de denuncia público, ¿no? Sí, pedidos de informes, que si por eso divan, pedidos de informes. Para ser un poquito más específico, el libro de Fernández Huidobro, el propio fiscal de corte, Jorge Díaz, se mandó, le mandó el libro a Estela Llorente, a la fiscal, para que lo investigue, para que lo lea. Que en primera instancia lo estimó. En primera instancia como que lo archivó, después se reabrió el caso. Pero el fiscal de corte mandó el libro a un juzgado. Y ahora, con Sendik, está pasando lo mismo, el abogado Sendik ya dijo, me voy a tener que darle un libro de 300 páginas. O sea que los libros como protagonistas también del tema judicial. Sí, ha sido como el año en el que el libro ha tenido ese peso. Lo curioso del caso es que a veces tiene que ver con un tema de... del, no sé, llamémosle estado anímico del país, que en el caso de la investigación sobre tupa bandas, ya hay dos libros previos que la formulan, que tienen más de 10 años, y en ese entonces, que es el libro de Adolf Garce, y el libro sobre esa balsa de Federico Leitch. De Federico Leitch. Lo que pasa es que la genialidad de esto, me parece, es el timing. Ah, bueno, sí, claro. Es capaz que hace 10 años, quizás el país estaba mirando otro lado, o el interés del país pasaba por otro lado. Creo que lo asertivo, lo genial de esto fue el timing en el momento que cayera. No, pero también hay cuestiones mediáticas que hacen que todos, en definitiva, terminemos hablando de este asunto también. Bueno, cuestiones mediáticas, cuestiones económicas del país, no estamos hablando de ANCAP, de la cantidad de plata que se dio. Por ejemplo, el tema del video, que él decía, que hace 10 años se trató el tema, y no digo que haya pasado totalmente inadvertido, pero bueno, no tuvo la difusión o la repercusión de hoy en día, tiene un poco que ver con el contexto que tenemos hoy, en cuanto a lo fluido de las comunicaciones. En el caso de Roussola, lo que agregó el libro de ella, es que tuvo el testimonio de una persona que estuvo... Sí, sí, un policía. Además, es claro, una persona que integró la tupabanda, un testimonio de este personaje que ya le pone Beto, que eso no estaba en los libros de Lecht y de Garcés, que sí estaba planteada el asunto, evidentemente. Sí, sí, aparte en primera persona. Capaz que la diferencia, y eso en ese sentido me parece que tenemos todavía un debe, a nivel autoral, por ejemplo, tanto Patricia Madrid como Viviana Ruggero están como respondiendo activamente a los medios respecto a este tema. Roussola hizo un manejo muy extraño de la salida de este libro, eligiendo algún medio, sí, algún medio o no, algún medio que le cortó la nota, después desapareciendo. Se fue a España, se fue a España porque tiene un hijo allá. Muy extraño, digo, para algo que resultó, capaz que se le fue de la mano el proyecto, nunca esperaba que fuera a tener la repercusión. Digo, porque en el mundo editorial se maneja mucho el concepto de autor 360, que es ese autor que... Que defiende su libro. Defiende, que lo defiende, que a ver, que sabe que este libro no es, lo tiro en un estante de la librería y que se sostenga solo, ¿no? Hay un caso paradigmático que es el del psicólogo Alejandro Barbieri. Va casi 30.000 ejemplares de su libro, y eso porque se recorre el país de punta a punta. Porque Sendik, la carrera del hijo prohíbo, ya va por su segunda edición. Segunda edición, sí. Y el Luz Ruzola debe ir también ya. Y quiero decir otra cosita más chiquita. Pero se le hace una semana. Claro, dice una semana. Clavio Agarín tiene además, para los próximos días, también un tercer libro que es sobre un narco uruguayo, que no se da el nombre del narco, pero es un nombre que está en el mundo del narco internacional, y según me dijo, es un libro que seguramente nos haga ver que el Uruguay está hace décadas en la ruta del narco internacional pesado, y según ella va a traer también mucha polvareda. Lo demoró porque prefirió presentar primero Sendik, y lo tiene ahora para los próximos días. Es que le digo, de los tres, es el que... De Mauricio Rodríguez, quiero decir, es el autor. Mauricio Rodríguez, bueno, también. Hay solo una cosa que me llamó la atención del libro de Sendik, ya sé que tenemos que cerrar. No se presentó como se hace habitualmente. Tienes razón. El de Urruzola no creo que tampoco. El de Urruzola... No, no recuerdo la presentación así. Pero también tengo una cosa, lo de la presentación, hoy por hoy, también está siendo... No todos los libros se están presentando de tiempo. Algunos se presentan en alguna feria, más adelante... Pero son el de Urruzola y el de Sendik deben ser los libros del año. El de Urruzola, el libro que despertó lo de Urruzola, que explotó, fue la entrevista de Daniel Figares en Ropecabezas. Allí fue que el libro empezó a... Claro, por eso que hoy por hoy, a través de redes y a través de diferentes mecanismos, aquella instancia de la presentación formal del libro ya se está estilando cada vez menos. Yo me quedé pensando en eso que decías del próximo libro que se viene, ¿no? Y para mí es de mucho más coraje meterse con ese tema que, en todo caso, con el vicepresidente, con el MLN o con lo que sea. Ahí estás hablando de asumir riesgos importantes en una investigación seria. Abel, ha sido muy grato. La verdad que muchas gracias. Abusamos un poco de tu tiempo. Me disfruté mucho de esta pequeña historia. Abusamos un poco. Me hubiese gustado más seguir debatiendo respecto a este... Y Claudia Goyín, quiero decir que acaba de ser madre. Ah, saludos, gracias. Hace 10 días que tuve un bebito. Así que para ella, todos los éxitos de este 2017. Propongo para otro día hablar de los libros o los personajes que a cada uno de nosotros les gustaría o fantasea con escribir. Yo tengo por lo menos un par. Yo tengo por lo menos un par.